Hola, soy Víctor Resco de la promoción 2016-2017. Mi especialidad es diseño de moda y la academia ha supuesto para mí un comienzo y espero que me ayude a continuar el camino que he empezado en el diseño de moda. Estoy conociendo a muchísima gente con la que tengo una relación estupenda. El lugar es fantástico y tremendamente inspirador y es una experiencia que no voy a olvidar nunca.